No quería enamorarme y me fui de fiesta con mis amigos No pensé que encontrarte era mi destino Y yo te dije corazón, acércate por favor Vos tenés esa palpita, todos pierden la razón Si te está gustando mucho te pido perdón Después de un vallenato nos vamos los dos Porque tú tienes esa cara bonita Enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita Que no me busquen, que yo nunca quiero volver Solo un niño te va a dejarte solita Con esas ganas de besarte bonita No seas tan mala, véngame una vueltica Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay mujer, bonita Ay mujer, bonita Ay mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita De Canarias para el mundo, mami Y eres una de esas que te rompe la cabeza Mamá, mamá, sota, mamacita Lo que quieras, princesa Yo a ti te llevo a Medallos Tomamos guar y cerveza Déjame ver cómo lo, cómo lo mueves tú Y tú, cómo lo, cómo lo bailas tú Y tú, cómo lo, cómo lo mueves tú Y tú, cómo lo, cómo lo bailas Déjame ver cómo lo, cómo lo mueves tú Y tú, cómo lo, cómo lo bailas tú Y tú, cómo lo, cómo lo mueves tú Y tú, cómo lo, cómo lo bailas tú Porque tú tienes esa cara bonita Yo enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita Que no me busquen, que yo nunca quiero volver Solo un idiota va a dejarte solita Con esas ganas de besarte bonita Véndame una vueltica Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Hay mujer, bonita Hay mujer, bonita Hay mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Hay mujer, hay bonita Hay mujer, bonita Hay mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita